¿Qué es la analogía que hace Cortázar entre el boxeo y la narrativa? Bueno, Cortázar dice que, por ejemplo, la novela siempre gana por puntos, en tanto que el cuento debe ganar por knock-out. El cuento siempre tiene que ser mordiente, incisivo, desde el comienzo, sin cuartel. No obstante, hay veces que el buen cuentista, como el buen pugilista, sobre todo el que es muy astuto, suele desde el principio lanzar golpes que parecen no muy eficaces, pero que van mellando la resistencia del lector hasta llegar al puntillazo final, el golpe de knock-out, que es el que define al cuento. El cacique apareció en las casas embarrado, nervioso y hambriento, justo a la hora de comer. El perro había desaparecido extrañamente dos días antes, cuando el capataz fue al arroyo a tirar una bolsa con gatos recién nacidos. Es una historia que me contaba mi papá cuando yo era niño, aunque no lo crean, es una historia real. En otro contexto, en realidad tuvo un desenlace distinto, pero efectivamente el perro sacó la bolsa del arroyo y alguno de los laditos se salvaron. Y bueno, yo lo traje a mi época con los personajes que yo conocía y elaboré el cuento con alguna técnica que había aprendido recientemente en un taller de escritura. El cacique vigilaba la escena. Ahora nos resultaba claro lo inexplicable. El perro debió sacar la bolsa con los gatos del arroyo y luego los puso a salvo de los hombres. Si el cacique hablara sería humano, ¿no, don Rojas? ¿A qué quiere que el bicho hable? Si así, ya es mucho más que un cristiano. Recientemente en el año 2012, cuando se inició el asunto este de los cuentos, los viernes en la mesa, participé cuando salió la consigna de cuentos de tierra adentro, participé también con un cuento de otro perro. ¿Y ahí cómo te fue? Bueno, salí nominado entre los elegidos por el jurado y bueno, salió publicado en el librito este. Así que ya tengo algunos de los autógrafos de los miembros del jurado. Los edificios de la Rambla Sur de la Ciudad Vieja son base de un fenómeno biológico particular. En días cálidos de otoño pueden encontrarse unos diminutos caracolitos. Bueno, Claudia no es Fernando Castro, que fue el segundo ganador del concurso de esta vez, pero tiene un rol importante ahí en la corrección de los cuentos de Fernando. Fernando, contanos un poco cómo es eso. Sí, bueno, además de su compañera de vida hace unos cuantos años, normalmente le releo, le corrijo, andamos juntos en unas pequeñas cosas. Él es el autor indiscutible. En este caso ganó con el caracol de Ámbar, que según él es una historia que él conoce y que él sabe que existió. Eso lo podrán discutir con él. Y bueno, ha dicho de esta escritura de cuentos su pasión. Pasa horas escribiendo, aunque no haya consigna, aún cuando no estuvieron al aire, seguía escribiendo. Y lo disfruta, lo hace con mucho placer. ¿Lo que lo moviliza entonces es el concurso mismo? ¿Él escribe ya en ese formato o aparte escribe...? No, es el desafío de escribir todo con 999 caracteres. Te fijás en todo si todos tienen 999 caracteres. No, es un desafío. ¡Gracias! ¡Gracias!